Seguimos con el tema del cine. Como es cultura popular, es el mayor proveedor de casos de efectos Mandela. Se podría decir que es porque no ponemos atención, pero lo raro es que el efecto Mandela se relaciona a escenas, frases y situaciones icónicas. Muchas de estas han sido parodiadas por décadas. ¿Cómo es posible que miles de personas alrededor del mundo y sin conexión alguna entre nosotros, hayamos repetido hasta el cansancio frases que nunca existieron? No, no estamos locos ni tenemos mala memoria. Quizá un poco, pero no para las cosas que importan. Yo soy el ingeniero M y esto es Pragmatica Imperfecta. Muchos dicen que el destape de los errores en la memoria es debido al internet y a la difusión de información, como si antes del 2015 hubiéramos vivido en el oscurantismo. ¿A poco ningún fan de Star Wars pudo haber desmentido el look I am your father antes? Además, el internet existe desde los noventas y precisamente nosotros los nerds fuimos los únicos absolutos navegantes de la red durante muchos años. Foro había. Además, también había televisión, revistas, periódicos y muchos programas dedicados a este tipo de chismes. La difusión del así no era es reciente, así como el efecto Mandela y también la difusión de la otra corriente, la del... ¡Wow! ¡Tiempo! ¿Cómo que así ya no es? Pues los anti-mandelivers tendrán a su BuzzFeed, pero nosotros tenemos a Reddit. Bitch, please. Bueno, vamos a la lista porque luego vienen los quejones de... ¡Mucha intro, me aburro! La neta, respiren, relájense un chingo, vivan la vida. Vale, ¡Número 1! Una de las más famosas películas de terror de la historia del cine es The Exorcist, de 1973, con Linda Blair y Max Poncido. Ahora, con todo lo que hemos visto en el cine durante las últimas décadas, las escenas de esta película ya no parecen tan escalofriantes. Sin embargo, en los 70s fue toda una revolución. La gente se salía de las salas de cine, causó pesadillas y marcó a toda una generación. Aún así, la trama, la dirección y una excelente cinematografía hacen que hoy en día siga siendo una película muy interesante de ver que ha envejecido muy bien. Causó revuelo la reedición que se lanzó por 25 aniversario a finales de los 90s, con mejor calidad para VHS y DVD, pero aún más la reedición del año 2000, la cual incluía escenas que se creían perdidas, algo así como un director Scott, seguida por un extended director Scott con las tan míticas escenas del crucifijo y cuando camina en cuatro patas por las escaleras, entre otras. No sé si estos hitos nos distrajeron de un hecho, que ahora Regan, el personaje de Linda Blair, tiene tubos para respirar. No los tenía antes y creo que sí vi muchas veces esa película. En un principio cuando vi estas escenas pensé que había sido producto de la reedición, que los pusieron como efectos especiales o después pensé que quizás no pero con todo esto del efecto Mandela ya no estoy tan seguro. Y dando un salto desde el terror hacia las infantiles, en el número 2, Cinderella de 1950. ¿De qué color era el collar de Cenicienta cuando ya está vestida y arreglada, ya lista para ir a sacudir el esqueleto, ombligo con ombligo con el guapo príncipe? Según yo y otros locos que conozco, era como un azul clarito. Las mujeres quienes conocen más colores que nosotros, que vemos la vida en 16 bits, dirán que celeste o alguno de esos 18 millones de tonos de azul con sus propios nombres. Bueno, eso no importa tanto, porque en nuestra realidad el collar es de un tono que sólo conoce un nombre, negro. ¿Neta? Bueno, así es. El collar es negro. Bueno, no es collar, es la bandita esa que se ponen en el cuello. Pero vámonos al número 3. Más material para generaciones X y Y. Karate Kid de 1984. Protagonizado por Ralph McKeown y Pat Morita. A muchos nos marcó esa película, la vimos mil veces, la pasaban los sábados en la televisión y la volvíamos a ver. Y la pelea final, qué drama, ¿no? ¿A poco no? Todos los que llegamos a practicar artes marciales y hasta los que no los practicaron, también queríamos hacer esa patada así con el pie levantado y nada que pegas con el otro. Muy buena y todo, pero no la practiquen en un combate real porque les van a partir toda la cara, neta. Y bueno, el efecto Mandela no es de la patada en sí, sino de la bandana que traen tanto Daniel-san como Miyagi. Era una bandana con el sol naciente, ¿no? Pues no, mis queridos Mandelivers. Era una flor de loto como negra o color verde oscuro o algo así. Y antes de que empiecen a tirar hate, les digo, relájense un chingo, espérense. Yo creo, y esto soy yo, 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 que este es un caso de efecto Mandela derivado de una confusión debido a nuestros recuerdos un poquito, digamos, mezclados de los ochentas. Porque en los ochentas se puso de moda usar el sol naciente, particularmente en bandanas. Pero la flor de loto siempre fue el símbolo de la casa Miyagi. De hecho, se explica en la película. Si ustedes tienen una opinión diferente, por favor pongan en los comentarios. Vámonos al número 4. Para que no digan que todo es para viejitos, va una reciente. Up, de Pixar. Recuerdo que tenía un compañero de trabajo que todos los días, y esto es real, todos los días veía esa película en su Mac, ahí en la oficina. Fue por él que me atreví a verla porque realmente no me llamaba la atención. La verdad fue una muy buena experiencia. Le agradezco que me haya empujado a ver esa película porque sí está muy buena, es bonita, es entretenida, tiene buenas escenas de humor y bueno, a lo que vamos. Lo único que se me hacía curioso de la película, antes de verla, era el título. Up, así, con un signo de admiración. Me parecía interesante que fuera así, con el signo. Se me quedó ese recuerdo. Y ahora resulta que nunca ha tenido el signo de admiración. O sea, el nombre de la película es Up, así nada más. U-P. Sin signo de admiración. Ya sé, what the fuck. Y bueno, vamos a cerrar la lista de este video con un clásico del cine mexicano de la época de oro, y es uno que ya habíamos mencionado antes. Nosotros los pobres, de 1948, protagonizada por el inmortal Pedro Infante. Además de la frase icónica ya mencionada en ese video anterior, hay otra escena, considerada una de las escenas más tristes del cine mexicano, la cual la mayoría de nosotros relacionamos con un grito desgarrador de Torito. ¡Torito! Claro, con más drama, ¿no? Bueno, la verdad intenté hacer el grito, pero no me salió. Bueno, pues el chiste es que ya no grita Torito, o bueno, creo que nunca gritó Torito, no sé. Y nos hemos engañado durante 70 años, pero la verdad es que solamente llora y grita. Pero en ningún momento de la escena dice Torito. Veanlo ustedes mismos. Esto no le resta a la escena, que sigue siendo brutal, una catarsis. Solo que durante 70 años nos hemos inventado esa frase y la hemos repetido como pericos. Y eran puras mentiras. Pasó solamente en nuestra imaginación. Y en la imaginación de millones de personas durante 70 años. Los créditos van para Hussein Ronin Tattoo, quien me pasó este tip. Y aquí le paramos por lo pronto. Por favor, dejen sus comentarios y opiniones. De nuevo, les agradezco la visita al canal. También sus pulgares para arriba, en este video, los comentarios, como siempre. Si les gustó lo que vieron, suscríbanse a Pragmatica Imperfecta y activen también la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.